Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a otro Ben, sígueme con la familia Cerita. Y en esta ocasión estamos muy contentos en este lugar, como siempre, sin ninguna novedad. ¿Papá? ¿Qué pasa, hija? Tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué tienes eso en la mano? ¿Y por qué estamos acá? Ah, un castillo. Ah, un castillo, sí, se me había olvidado. Pero, hija, ¿no estudiaste la clase? Sí, sí la estudié. Sí, y habla del príncipe de paz. ¿Y dónde viven los príncipes? En un castillo. En un castillo. Por eso estamos acá, para buscar al príncipe. Pero, papá. Pero no nos vamos a llamar. Ah, sí, eso vamos a hacer. Pero, papá. No, no, no. Vamos a llamar primero al príncipe de paz. Y como es un príncipe, vamos a hacerlo de una forma muy educada y muy formal. Vamos a llamar primero, muy educada y formal. Permiso. ¡Aló, vecina, vecina! ¡Aló! Pero, papá. ¿Qué pasa? No es ese príncipe de paz. Ah, ¿no? ¿Quién es? ¡Jesucristo! ¿Jesucristo? Ay, no es eso. Yo le traía hasta un regalo por ser un príncipe. Ay, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, nosotros lo llevamos. Bueno, para que lo cuidan bien, para que no se lo coman así. No se lo... Oh, bueno, vamos a... Uy, vienen soldados del castillo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La clase mejor. Se llamará su nombre. Príncipe de paz. Vamos a ver. No, no, no. Y Nefi ya lo había hecho en varias ocasiones Pero ahora él mismo daba pie a otro profeta que también tenía un testimonio único del Salvador Y ahora yo Nefi escribo más de las palabras de Isaías Porque mi alma se deleita en sus palabras Porque compararé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos Pues él verdaderamente vio a mi Redentor tal como yo lo he visto El testimonio de Isaías es especialmente importante Ya que fue citado muchísimas veces Tanto por el propio Salvador como por sus apóstoles Y ahora estaba siendo citado en el mismo libro de Mormón Isaías profetizó más de 100 años antes de los tiempos de Leí y su familia En esos tiempos el rey era Ezequías Que reinaba sobre la tribu del sur o Judá La tribu del norte había sido ya destruida por los asirios Quienes los amenazaban también a ellos Pero que gracias al poder de Dios no corrieron ese mismo destino Sin embargo poco a poco el pueblo se volvió orgulloso y pronto en pecar Es por lo que el Señor llamó profetas aún hasta el mismo ley para predicar el arrepentimiento Parte de las profecías de Isaías hablan de ese estado en que el pueblo de Israel Finalmente lo llevaría a la destrucción Una de las formas de entender los escritos de Isaías es aplicarlas a nosotros mismos Si bien no vivíamos en esos tiempos y quizás no estemos en guerra Si estamos en un peligro igual de real o quizás peor Un peligro de destrucción espiritual si dejamos que el orgullo nos consuma Isaías dijo Aquel pueblo poco a poco se sintió superior al propio Jehová Y tergiversó los principios que con tanto ahínco los profetas habían enseñado Vemos esas mismas cosas hoy en día Y la verdad es que suena bastante familiar Satanás está tratando de engañarnos haciendo parecer lo bueno malo y lo malo como algo bueno Llevándonos también a la destrucción Esto sucedió en los últimos días de aquel pueblo Y está pasando ahora en los últimos días previo a la segunda venida de Jesucristo Pero ¿Cómo salimos triunfantes ante los ataques del maligno? Isaías dijo Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor Será establecido como cabeza de los montes Y será exaltado sobre los collados Y todas las naciones correrán hacia él Y vendrán muchos pueblos y dirán Venid y subamos al monte del Señor A la casa del Señor de Jacob Y nos enseñará acerca de sus caminos Y caminaremos por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor En los tiempos de Abraham o Moisés Debían subir a un monte para hablar con Jehová y recibir instrucción Hoy en día tenemos montes dispuestos por el Señor Llamados templos Alrededor de todo el mundo Para buscar revelación de Dios Y recibir una instrucción única Junto con una protección que solo allí podemos obtener Tal como lo vuelve a decir Isaías Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sion Y sobre todas sus asambleas Una nube y humo de día Y resplandor de fuego y llamas de noche Porque sobre toda la gloria de Sion Habrá una defensa Somos parte de sus asambleas en nuestros barrios y estacas Y podemos percibir esa nube Como la influencia de Dios en nuestras vidas Y tener esa defensa Si vamos a la casa del Señor Subamos al monte de Jehová Y disfrutemos de todas las bendiciones Que aquellos maravillosos templos nos puedan brindar Y eso porque nuestro testimonio de Cristo aumentará El élder Razman enseñó Nuestro testimonio del Evangelio de Jesucristo Nuestro hogar Nuestra familia Y el ser miembro de la Iglesia de Jesucristo De los Santos de los últimos días Será nuestro fuerte personal de protección Que nos rodea Y nos protege del poder del maligno Y eso es lo que más hace Isaías Testificar de Cristo Porque le vio a pesar de Incluso no haber nacido Le vio y profetizó de su venida Por tanto El Señor mismo os dará una señal He aquí Que una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará a su nombre Emanuel Isaías vio el nacimiento de Jesús Y dice que su nombre será Emanuel Lo que quiere decir Dios con nosotros Porque Jehová mismo descendía Sobre la tierra Tomando un cuerpo mortal Para poder dar su vida Por nosotros Hoy puede estar con nosotros Si nosotros nos allegamos a él Si aprendemos de él Y obedecemos sus mandamientos Ese fue solo uno de los tantos títulos A los que se refiere Jesús Tal como lo menciona en la siguiente escritura Porque un niño Nos es nacido Un hijo nos es dado Y sobre sus hombros estará el principado Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Cada título representa Cada una de las maravillosas cualidades De nuestro Señor Y su relación con nosotros Porque le admiramos Al conocerlo y amarlo Y al hacerlo Podemos obtener el consejo Que tanto necesitamos En este mundo complicado Pero a pesar de lo difícil que puede hacer Podemos obtener la fuerza De ese Dios fuerte Porque nunca nos abandonará Porque es nuestro Padre Nuestro Padre eterno Cuyo reino se extiende cada día Hasta que inunda el mundo entero Y lo más maravilloso Es que cada uno de nosotros Podemos formar parte de esto Y testificar a todos De que Jesús es el Cristo Nuestro Salvador y Redentor Cuya paz y reino Se expanden hasta que todos sepan Del gran príncipe de paz Cuyo nombre es Jesús Jacob, Nefi e Isaías Testificaron de él Ahora te toca a ti Sigamos estudiando Ven, sígueme Muy bien queridos hermanos Ahora viene la parte que a muchos les gusta La de la Sofía pregunta Pero antes y como siempre Queremos agradecerles por sus comentarios De verdad los apreciamos muchísimo Y les invitamos a que sigan haciéndolo Así como les invitamos a que puedan ser parte de nuestro grupo de Facebook Recuerden que allí pueden encontrar las escrituras y las citas Que leímos durante la clase Para que las tome y las comparta con todos Y también les invitamos a que puedan bajar la aplicación de Scripture Plus Es completamente gratuita Y es su complemento perfecto de sus estudios de las escrituras Y ahora sí, vamos con el comentario de esta semana Vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Rosario Torres Para ser feliz, trato, trato, trato de obedecer a mi Padre Celestial Y esforzarme para seguir en la senda de los convenios Muchas gracias por sus palabras hermanita De verdad las apreciamos Es muy importante para nosotros Y ahora vamos con la pregunta de esta semana ¿Quién es Jesucristo para ti? Escribe en los comentarios También denle like y suscríbanse al canal Y también compartan este mensaje con todos Para que entre todos aprendamos más del Evangelio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!